A la cárcel fue enviada una banda de microtráfico que operaba en Cartagena. Leónel Quintana tiene los detalles de la operación. La banda estaba conformada por cinco hombres y una mujer que afectaban los entornos escolares. La policía les decomisó armas de fuego, motocicletas y sustancias alucinógenas. Según la policía, el beneco, el viejo, la gorda, el loco y el huífer eran el terror en varios sectores del barrio El Pozón, en el suroriente de Cartagena. Sus 15 minutos de fama se acabaron tras ser capturados y enviados a la cárcel de Ternera por vender droga e infundir miedo cerca a las instituciones educativas. Tenían como objetivo los colegios del sector del Pozón con estos híbaros móviles ofreciéndole, induciendo a nuestros niños en estos colegios. Y es así como la operación es fundamental para evitar que los alumnos cayeran en la drogadición. La banda, dirigida por alias El Chongo, deberá responder por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, destinación ilícita de inmuebles y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Es así como se le incautan dos armas de fuego, dos motocicletas, tres celulares, dos kilos de marihuana y un kilo de clorhidrato de cocaína. Es así como se le da un duro golpe a este microtráfico, ya que este alias El Chongo era quien suministraba la droga en el sector. A la casa de alias El Loco, encargado de almacenar y distribuir la droga, se le hará extinción de dominio. Unos 90 millones de pesos mensuales ganaba esta banda por la venta de sustancias alucinógenas. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.